Hola, hola jardineras, bendiciones. Espero se encuentren muy bien, mis queridas amigas. Y gracias por estar ahí viendo mis videos. Amigos nuevos, suscríbanse. Aquí les estaremos compartiendo videos de jardinería, de trasplante y algunas otras cosas más, amigos. El video de hoy se trata. Vamos a propagar, amigos, unas cuantas plantitas. Las que ven ahí, el hecho. Samyokulka y Sansevieria. Espero me acompañen, jardineras. Voy a hacer una propagación para poder vender, mis queridas amigas. Miren, en el video anterior hice de las samyokulkas que la corté, amigas. Miren, ya está cicatrizado. Vamos a ver, ya está bien sequito el corte. Lo vamos a propagar, miren. Ahí ya le está viniendo un brotecito, una hojita más. Y por acá le está saliendo otra hojita. Aquí tengo los botecitos jardineras. Reciclando los botecitos que uno siempre compra las plantas. Y la tierritas jardineras, la tierra, como pueden verla. Tierra de palito descompuesto y hojita. Amiga, aquí también tiene cáscara de huevo, cáscara de banano, para darle calcio y potasio, magnesio, para que se nutra bien el sustrato. Miren los hoyos que tiene la maceta jardinera. Bastante hoyitos. Vamos a poner a la primera. Perdón, amigas. Perdón, porque estas no van a entrar aquí. Miren, esto lleva bastante. Y como es grande, las vence a las pequeñas macetas. Voy a poner es a este helecho. Este hermoso helecho zambito. Yo le digo helecho zambito, mis queridas jardineras. Miren como está con su raicita bien bonita. Aunque aquí se le quebró un poquito, pero miren. Ahí le venía el brotecito. Se lo vamos a poner ahí mismo. Con la misma tierrita. Brotecito a un lado. Y este ahí. Ahí quedó, ¿verdad? Ya tenemos una plantita para poder vender, amigas. Ahí está. Vamos a sacar a la Sansevieria. Miren, está hermosa esta Sansevieria. que le dicen la Mouchay. Mouchay. Que es media media ceniza la plantita. Miren. Preciosa. Yo cuando la compré, la compré solita, amiga. A ella sola. Y miren, ella hizo dos, tres hijos. Y uno que le di a mi nuera. Cuatro, hijito. Entonces la vamos a propagar. Vamos a volver a sembrar a la mamá. Ya tenemos aquí uno. Y vamos a dos. Y tenemos a tres. Tres. Y vamos a sembrar a la mamá. Preciosa. Me encanta esta Sansevieria. Hermosa, miren. Hermosa, hermosa. A ella la vamos a estar poniendo. Miren, el sustrato yo le tenía semi-húmedo. Sustrato con arena. Tierra con arena. La vamos a revolver para que le regale un poquito de arena al resto de sustrato que tiene. Es muy bueno la arena para para las plantas, amigos. Para que le ayude a retener la humedad. Vamos a estar poniendo aquí mismo a la mamá de la Sansevieria. Ahí está. Preciosa. Tiene muy bonitas sus raíces, todas sanitas. Espero que siga dando hijito mi querida mi querida y preciosa. Siga dando hijito para seguir propagando. darla un poquito para que ella no sienta que se quedó sola. Así la compré jardinera, sola a ella. ahí quedó también nuevamente sola. Vamos a ponerla a hacer una propagación. Ahí está. ahí quedó mis queridas amigas. Les quiero decirle mis queridas amigas muchas gracias por acompañar todos mis amigos por seguir viendo mis videos. Se los quiere mucho amigos gracias a ustedes que vamos ahí vamos 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 luchando mandarle poco a poco. esto nos este trasplante no se entretienen amigas me sobran dos miren para hacer otra propagación de alguna otra planta esta creo que es la más grande como les decía trasplante no se entretienen amigas espero que me estén viendo porque no tengo de frente al teléfono tengo que estar mirando a ver si no se ha cortado si me ha pasado algunas veces tenemos a otra ya tenemos a tres y en la que saqué el lecho vean tiene buenas buen huequito bastante huequito para poner a una las amigas que son dos vamos a poner a esta quede bien firme la planta del dinero de la fortuna si ustedes si ustedes creen amigas en esta plantita se la recomiendo una planta que no da mucho trabajo a mis queridas jardineras puede durar hasta un mes sin regar van a aplastar mucho porque ya tiene sus hijitos para que no demoren en crearse y puedan salir muy bien ahí tenemos a una samia con cameras preciosa y vamos con la última amigas la última que es estaba viendo que no se me haga muy largo el video jardineras porque es poquito el trasplante así como les contaba esta planta dura hasta un mes sin regarla pero cuando uno no la riega se pone arrugadita así que si debemos de regarla cada mes depende depende donde uno la tiene porque esta plantita es de semisombra o de sol directo si uno la acostumbra amigas si las acostumbramos o ellas se acostumbran a a donde sea pero si que le de un poquito de sol todas las plantas necesitan un poco de sol porque si no no da uy acá tengo una acá tengo una concivieria grande amigas casi casi que me olvido miren esta belleza me encantan los colores ese filo amarillo que tiene esta hermosa vamos a estar poniendo yo diría que yo diría que la pongo aquí amigas me gusta verlas combinadas si vamos a poner ahí a las dos las amigulcas y las amigulcas porque son ellas tienen el mismo beneficio de cuidado para los principiantes también puede ser empezar con sansevieria con samia pulca para ponerla en la oficina ponerla en la mesa del comedor en alguna esquina que embellecen ellas preciosa no hay que estarla regando todos los días ni cada rato cuando esté el sustrato sumamente seco regamos abundantemente eso es mi crea jardinera chao amigas muchas muchas pero muchas bendiciones amigas miren toda esta belleza bien después empezamos en des 한� ah más más así más